Universidad de Matehuala, 18 años, educación que trasciende Solo de pan y agua vive el hombre, son estudiantes de nutrición entonces pues les van a invitar y criminología pues perfecto, ideal y entonces van a tener un buffet muy interesante con Irma a ella le gusta que le digan Irma, me voy a permitir leer algo de su currículum pero lo más interesante va a ser escucharlas, acabo de tener una plática con la escritora acerca de sus libros, es el tercero, ella los produjo, es oriunda de Monterrey y Viajeras sin Rumbo, parte 1 y ahorita viene la parte 2, la 3 y viene una cuarta entrega va a ser muy interesante Irma, Elvira Tamés García, nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León el 22 de diciembre de 1963, actualmente es estudiante de doctorado en educación en el Instituto de Educación Superior José Martí de Cuba en Monterrey se desempeña como supervisora de jardines de niños, docente de posgrado y licenciatura en educación realizó sus estudios de profesora en educación primaria en la normal Miguel F. Martínez maestría en historia de la educación, especialización en estudio de género en la educación y licenciada en educación preescolar y primaria en la Universidad Pedagógica Nacional 19A y en instituciones todas de la ciudad de Monterrey, Nuevo León tres veces mención honorífica, presea María Petra Rodríguez reconocimiento otorgado a las educadoras más destacadas del estado de Nuevo León desarrolló su gusto por el dibujo, la pintura, la escritura y la poesía desde muy temprana edad, aunque por primera vez tomó la decisión de dar a la luz pública una selección de poemas que a través del tiempo y en evolución se fueron escribiendo y que reflejan un poco de sus intereses y pensamiento Maestra, bienvenida, va a presentar también a sus invitados y créanlo de verdad, será un placer escucharlos Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí contador, un placer estar con ustedes muchísimas gracias por la invitación y por este recibimiento agradezco a la maestra Hortencia Delgado Flores quien esta tarde nos acompaña haciendo la presentación del libro y la reseña que además es poeta, escritora y es promotora cultural del estado de Nuevo León Hortencia, muchas gracias también al profesor José Luis Gutiérrez que esta tarde me va a hacer el honor de leer conmigo a dos voces él es maestro de música, es trabajador social y músico y canta muy bien, gracias José Luis y es de Mateo Ala, aparte y es egresado de su escuela, verdad todo un honor para ustedes pues muchas gracias y bienvenidos vamos a dar inicio con la lectura de algunos poemas Viajera sin rumbo París, medianoche entre su infinita geometría y los sonidos del viento me embriago de emoción mientras el nocturno paisaje urbano tan luminoso, tan mítico, tan soñado comparte amorosas historias y el vano ilusiones que han vivido ardiendo hasta el ocaso de mi otoño para abordar con ellas la mágica ruta de luces multicolor que giran como teo vivo en torno a la cabeza bebo el viento que sabe a vainilla y endulza la garganta para gritarle al cielo que aún no quiero irme asida de las nubes como espectro del destino camino sobre arenas que miden el tiempo viajera sin rumbo ebria de placer deambulo sus calles aspiro los geranios camino sobre el cena camino sin hundirme fundida queda el alma al bronce de un candado con el nombre escrito de esta soñadora sonidos de la noche se meten al oído se aferran a quedarse pegados al recuerdo a reboles vagabundos unidos a las líneas de un claro amanecer a tu beso de enebro al bullicio subterráneo y a tu toque de miel mientras tanto los amantes cariñosos cobijados por la luna nueva se brindan románticas caricias que se encienden al ritmo vibrante de la torre Eiffel gracias espera si el alma fuera inmortal y tú eterno si flotar pudiera y tú y yo como líneas paralelas tendidas hacia el horizonte se unieran en el vértice de la perspectiva sabría que encontramos al fin nuestro destino si en el insaciable laberinto de tu piel buscar a la senda que lleva a encontrar nuestra aventura el amor si en el dulce calor de tus besos buscar el aliento que infunda vida y en el dogal de tus brazos encontrar a la paz para mi alma y tus caricias me enseñaran como tender la luz que de nuestras llamas semana esta siempre viva espera sería tan solo un compás y la soledad nunca más la letra de mi canción olvido hace tanto que se marchó que ella casi lo olvida sus muslos perdieron fuerza los senos dejaron de ser firme el desmesurado bullicio del corazón nunca había vuelto a aparecer cada noche se desvistió a ciegas y al amanecer a tientas se cubrió el mundo se mantuvo gris solo en su interior el corazón contenía la locura la espera sin sentido la alegría de pensar en él en los laberintos de emociones que se quedaron en el cuarto y las sombras que imaginaba se acercaban a besarle obscuras se acomodaban a su lado en la cama y después de esto ella podía al fin dormir era como si nunca se hubiese ido lo podía oler sentir soñarle cada noche ella también se había ido pero se negaba a desaparecer obsesión te he bordado en mis locuras que después de todo nacen por pensar en ti te he grabado en interlíneas entre líneas en los versos los poemas entretejí mi nombre con el tuyo y se ven tan bien confundí mi sombra con la tuya que de tanto poseerse ahora solo una parecen me he vuelto colección de tus miradas de tus besos de tus noches de deseo y de pasión tanto que ya no sé ni quién soy fuimos hechos una para el otro y llegaste para quedarte bueno esta es una selección de poemas de viajera sin rumbo uno pues buenas tardes muchas gracias a la institución por esta invitación es una agradable sorpresa estar con ustedes la verdad este para mí como promotora cultural siempre es un gusto presentar a alguno de los escritores alguna de la gente que se desgarra por el arte llámese música danza y en este caso la poesía las letras que me apasionan dice Jaime Sabines que los poetas son seres que andan por la vida con el alma descarnada y por eso se les da la poesía hablar de la colección viajera sin rumbo de Irma Elvira Tamez García es adentrarse desmenuzar y ser partícipe de la influencia oriunda quizá de Pablo Neruda cuando habla del paisaje vuelto imagen y nos moja la lluvia al revivirlo de sentimientos emociones y del concepto de vida en tarde gris la hojarasca broncea la tierra cubriendo la cual otoña la alfombra las gotas de agua caen una tras otra con tanta prisa como si supieran que hoy te irás de mí este poema lo encontramos en la página 62 en los cítricos está realizar conclusiones pero también podríamos preguntar a la autora sobre sus lecturas entre candados y rosas negras teñidas de gris se agitan las letras convocadas en viajera sin rumbo y viajera sin rumbo 2 la ruta de la pasión de 76 y 85 páginas respectivamente ahí encontramos poemas escritos en primera y tercera persona que nos hacen visualizar el viaje de la autora a través de sí de ciudades pero de también del discernimiento del ser humano donde la práctica visionaria de la poeta teje historias de lo que le rodea o llega a experimentar transfigurando el velo del lenguaje poético este lo vemos en el poema la página 35 una lágrima rodó hasta el mortal abismo y en su memoria presente el crepuscular recuerdo de que en esas playas encontró el desierto envuelto en un mar sonoridad y ritmo poesía atados a la mirada de una mujer que nos conduce a descubrir entidades que estremecen como confundida sombra que con un beso cerró mis labios y en curvaturas asimétricas desmembró la inocencia hasta cansarse brutal encuentro entre el cielo y el infierno oscuro el brillo roto silencio este poema lo podemos leer en la página 72 no conforme con el despliegue de arte literario en un solo libro nos hace partícipes del segundo en el que asalta y fragmenta el título la ruta de la pasión tus manos en mi espalda no saben de finales están siempre ahí escribiendo lo que solo tú podrás leer cuando desees borrar y escribir nueva historia en cada huella de mi piel este poema lo podemos leer en la página 13 los dioses interrumpen la soñación se desnudan y viajan al encuentro de las páginas donde graban sus nombres para ser recordados esto lo leemos en Afrodita Afrodita se oculta en cuerpo ajeno ha mutado en poema danzas incontenibles al filo de las olas de tu propio océano mientras llega Adonis de este viaje el lector no se cansa pues la fluidez de su lectura despeja los caminos y le abre las puertas dejé la puerta abierta para que no te sintieras cautivo supliqué que amarte me dejaras tocarte guardarte en mis brazos fuimos enunciando verso metáfora te quedaste en mi piel como poema como canción la puerta sigue abierta viajera viajera sin rumbo de Irma Elvira Tamez García es una colección que se disfruta de poesía un lenguaje claro sonoro donde se agradece y se admira el oficio literario muchas gracias pues continuamos con la lectura de poemas del tomo 2 sedientos sedientos nos bebíamos cual sedientos peregrinos que cruzan el desierto nuestras pieles se doraban bajo el sol y con la luna con tanto calor nos mirábamos ah si cuánto nos mirábamos las caricias sin manos tan solo con los ojos con el pensamiento hacían de nuestros momentos instantes callados de letargo y de pasión posible lo imposible poseerte sin tocarte beberte en un solo trago y luego luego saborearte los insaciables como quisiera vivirte así lentamente caminarte paso a paso dibujar sobre tu piel desnuda las más bellas figuras de amor escribirte con las puntas de los dedos los más increíbles versos que se fijan con suspiros a tu cuerpo y a mi piel que el tú y yo desaparezca nosotros eternos soñadores uno dentro del otro sin palabras para abordar de lentejuelas la luna para iluminarnos diseñarte a mi medida como traje nuevo de seda y terciopelo de sal sudor y ganas nosotros cariñosos tan intensos a medianoche como a mediodía escribimos una historia en la espalda vientre y piernas adicción adicta a beber tu aliento a aspirar tu piel a hablar contigo sentir como me recorres desde los pies admirarte para disfrutar el insomnio que tantas noches me posee ver tu dormir tu despertar acariciar cada trazo cada relieve mimetizarme para entender y sentir lo que sabes lo que sientes como piensas eres poema romántico sensual provocas mis sentidos pero háblame di que tú sientes lo mismo que a mis manos te acostumbraste a mis palabras que saboreas mis delirios que te sacias de mi deseo insaciable que también te has vuelto adicto a mí a mi cabello sobre tu rostro a fingir que duermes mientras yo solo te veo y te acaricio la puerta cuando llegaste dejé la puerta abierta para que no te sintieras cautivo supliqué que amarte me dejaras tocarte guardarte en mis brazos pero que nunca dijeras te amo me quiero quedar contigo después entendí que tus palabras me hacían vivir que si cerraba los ojos te podía ver y hasta escucharte respirar que si te quedaste no fue por maldad y te compartí mi cama adentraste en mis sueños en mi mundo acariciaste mi nostalgia mi soledad mi tristeza las domesticaste con besos y entonces el adjetivo se convirtió en verbo que conjugamos una y otra vez fuimos en un enunciado verso metáfora te quedaste en mi piel como poema como canción la puerta sigue abierta tú sigues aquí de insomnios y desvelos esto que siento es dolor ansia desespero esto que late aquí dentro es hambre desee de sueño esto que vive en mí causa insomnios y provoca desvelos mueve el deseo no sé qué es ni cómo se llama tormenta pasión se mueve como huracán como viento me acaricia como la tenue luz en noche de luna llena me envuelve como los rayos del sol en una tarde de verano cuanto menos duermo más sueño cuanto más me desvelo más lo siento esto que traigo en el cuerpo en el alma la boca y los ojos causa insomnios y provoca desvelos todo el día espero la noche para sentir lo que siento te quiero así te quiero por la tarde cuando el tajín y el diario el trajín y el diario caminar de transeúntes distrae la atención las miradas te quiero por la noche cuando el águila duerme y los tecolotes velan y la luna envidiosa nos mira te quiero en mí y para mí luego un cigarro una copa de vino besé tus labios con sabor a tinto a beso promiscuo a sexo y amor llegó la mañana y también te quise entrega algo de usted se va quedando en mí la historia que juntos tejimos la nostalgia de la juventud marchita tal vez hasta la tristeza de aquel abril en que esperaba su presencia y por el sí mandó a sus emisarios algo de mí se ha quedado en usted la vida la ilusión el canto de mi promesa de amor el fruto de la tierra fértil que juntos poseímos los pasos como gotas de ausencia las gotas como lluvia de otoño la lluvia como llanto que baña el jardín de los que se amaron tal vez en vano intenté domesticar sus demonios alimentar su hambre saciar su sed desafiar a la gente que gritaba en su contra y así tanto de mí se va quedando en usted loba en noches de luna llena la loba que vive en mí me arrastra hasta su oscuridad presa de una violenta pero deliciosa espiral de pensamientos inapropiados lo miro lo observo como una presa a punto del ataque estoy atrapada gruño me revuelco en la hierba húmeda y tierna y saboreo la posesión desde antes de tenerle me arrebujo en un diván como cachorra y con simple expresión cauta pero impenetrable disfruto desde lejos su cuerpo retorciéndose y exigiendo más me reclama convulsiona y la loba que llevo dentro se deleita liberándose en silencio y por último consumidores de placer ángeles mudos estropeados sin vergüenza se introducen como ópalo y zafiro cuando empieza a anochecer indefensa cual rosa ante el rocío me sumerjo en la erótica tortura de su piel su deseo agudo arde provocativo y líquido causando un incendio que se propaga y va regando besos envueltos en impaciencia y en un instante lo tengo por todos lados saboreando muchas gracias buenas tardes buenas tardes a todos a todas buenas tardes un honor hace un rato comentaba con la maestra de criminología que nos permitió estar ella nos da una materia de polígrafo y yo digo que el mejor polígrafo son los rostros o no maestra a ver si yo les pregunto quien está enamorado véalos usted véalos no miente doctora con todo respeto yo creo que usted si tiene rumbo es viajera pero con rumbo bien dijo la maestra Hortensia recordando al maestro Sabines que un poeta es quien va por el mundo con el alma descarnada me hizo recordar una definición también de quienes como ustedes escriben y es reír es llorar es gritar es amar es sufrir es coleccionar suspiros es imaginar caricias es robar o coleccionar besos y suspiros todo ello en silencio eso es escribir hasta lo que decía este maestro y me hizo recordar también aquella parte de la película del cartero de Pablo Neruda en donde el maestro Neruda acusaba al cartero de que le había robado unos poemas para dárselos a su novia y que le dijo ¿por qué tomas mis poemas? me los robaste dice no maestro los poemas no son de quien los escribe sino de quien los necesita yo necesito muchos de sus poemas doctora y estoy seguro que muchos de aquí necesitamos esa inspiración esa metáfora justa esa palabra esa definición ese cerrar los ojos y acariciar el alma o hacer caricias sin usar las manos es un honor contar con usted es un honor maestra Hortensia que nos acompañe y nos decía la maestra Hortensia hagamos algo Nuevo León o Monterrey con Matehuala y San Luis acentuemos la visita que vengan de allá pero que también vayan de aquí entonces está la invitación abierta para quienes sientan este llamado hermoso de poder poner en letras lo que les dicte el corazón y la mente maestro José Luis gracias por la oportunidad que nos dio de el contacto con la maestra Irma pues yo nada más les hago una atenta invitación muchachos la escritura es catártica yo soy maestra jubilada este ahorita estoy haciendo lo que más me apasiona que es leer y escribir y promover y estar aquí y las letras son liberadoras son catárticas este yo les digo que un músico no puede matar un poeta menos y acuérdense este los poetas podemos besar con los ojos y podemos abrazar sin siquiera tocar es que los invito a a escribir a a este a darse ese espacio para ustedes y vamos a empezar un 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 corredor entre su universidad entre los espacios que hayamos que tengamos nosotros allá en en Monterrey para que este podremos empezar con un concurso y este y los mejores pues una visita y lo presentamos allá ahorita este hacemos eventos donde sea el chiste que que la poesía fluya y y que que todos nos sintamos muy 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 contentos y muchas gracias a Irma Elvira por este esa pasión que que le imprime a a ese gusto por por escribir si ustedes se fijan el erotismo es muy fino o sea no no es grotesco pero es algo con el que vivimos con el que estamos son sentimientos que los tenemos a flor de piel entonces si los expresamos pues todos nos vamos a sentir mejor muchas 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 gracias por por acogernos la verdad gracias hortensia igual pues más que nada invitarlos también a a leer estos estos libros sinceramente y más que nada agradecer a la profesora en este en este aspecto por invitarme a compartir y ser parte de de su presentación y ahorita estaba analizando algo dice viajera sin rumbo pues si en realidad si porque quizás a lo mejor en determinado momento no estaba planeado el quizás presentarse aquí en Matehuala y como tome ese rumbo precisamente y no solo eso de que se abra el espacio para este libro sino como nos comentaban de que también puede haber ese ese enlace el compartir tanto poesía me voy a ir un poco coloquial de aquí para allá como de allá para acá y y ahora sí que muchas gracias Maestra por por venirnos a y dejarnos ser parte de de este libro de viajera sin rumbo y se abra gracias yo a veces también me pongo a pensar porque van muchas personas que me dicen en realidad si tienes una ruta si si tienes un rumbo yo bueno si tengo un rumbo porque siempre he sabido lo que quiero en la vida pero como dijo José Luis nunca me cruzó por la mente que iba a estar aquí y ahora con ustedes nunca nunca pensé que iba a estar viviendo en doctor arroyo temporalmente tampoco lo imaginé entonces yo dejo que que la vida me vaya llevando y todo lo que se va presentando con decisión firme lo tomo se presenta la oportunidad de que estemos en la feria internacional del libro de Guadalajara vamos a estar allá primero Dios también se presenta la oportunidad de estar en otras universidades de San Luis Potosí vamos a estar también y muy agradecida con la gente de San Luis Potosí por abrirme las puertas y por aceptarme de esta manera aquí al campus sobre todo que bueno siempre serán los primeros es el primer lugar de San Luis donde estoy y gracias a esta presentación a saber que estoy aquí con ustedes a que me recibieron también gracias a eso bueno pues ya salieron otras oportunidades entonces pues estoy muy agradecida muy contenta y pues seguiremos dejando el rumbo que lo decide el destino pero siempre lo voy a tomar y lo voy a aceptar con la misma pasión que lo hago y que he hecho todo en la vida con mucha pasión si no no disfrutas me preguntaba hace rato Víctor Manuel y le digo bueno yo soy muy apasionada en todo lo que hago pero soy muy apasionada con mi trabajo con mis estudios con mi familia soy muy apasionada cuando escribo cuando leo en todo lo que vivo y a lo mejor por eso me siento tan plena porque nunca hago algo que me disgusta nunca hago algo que no me apasione incluso el trabajo no es trabajo lo disfruto lo disfruto terriblemente y eso es lo que le he ido enseñando a mis hijos a mis nietos a mis yernos a mis nueras eso es lo que ellos han ido aprendiendo de mí a todos mis alumnos que me vieron entregarme con mucha pasión a la docencia como catedrática de posgrado y en las formadoras de docentes así como en preescolar a preescolar yo fui a jugar llevo 33 años jugando en educación preescolar y al tiempo que estoy jugando los niños están aprendiendo y componen rimas y componen canciones y aprenden matemáticas y aprenden lenguaje y aprenden todo lo que el programa marca pero es por esa pasión que le pongo a todo lo que hago y disfruto todo lo que hago aparte cada vez que leo un poema y ya casi me los aprendo de memoria y siempre y siempre lo hago lo disfruto lo degusto como cuando te tomas una copa de vino tinto y es como si fuera siempre la primera vez y así hago con cada poema cuando escribo y cuando leo y como decía el contador hace rato estos libros yo los escribí yo solamente soy su autora no soy su dueña los dueños son todos ustedes al momento de que los leen y que hacen suyos estos versos que les sirven en algún momento de su vida entonces ya ustedes son los dueños yo simplemente se me ocurrió escribirlos porque eso hago todo el tiempo escribir el insomnio me ha ayudado muchísimas gracias a todos por estar aquí muchísimas gracias por el recibimiento por las atenciones gracias Víctor Manuel por el programa de televisión ha sido una tarde deliciosa gracias gracias doctora estoy seguro que con el sentimiento y sin metáforas queremos entregarle un reconocimiento doctora pero que sepa que aquí en esta universidad deja un candado con su nombre muchas gracias doctora muchas gracias al contrario muchas gracias igualmente a la maestra Hortensia Delgado muchas gracias maestra muchas gracias muchas gracias por la oportunidad gracias y el rumbo este rumbo se originó con José Luis que un día nos encontramos en el parque caminando y empezamos a hablar de estas inquietudes y ahora hablamos de estas realidades José Luis muchas gracias por la oportunidad que nos diste muchas gracias y bueno ahora todos somos viajeros sin rumbo muchas gracias a todos la Universidad de Matehuala 18 años educación que trasciende